Cuando te miro Un arco iris de amor, eso es lo que siento yo, si conmigo estás Y lo que veo yo en ti, no se puede comparar con lo terrenal Y con el azul del mar, y con el rojo que enciende mi corazón Y el amarillo del sol, no se puede comparar con tu resplandor Como rayo de sol en la nube gris, como rosa que no tiene espinas Con el blanco del cielo aparece, arco iris de amor Cuando te miro, siento en mi todo un resplandor Y como en las nubes, de mil colores, un rayo de sol Un arco iris de amor, eso es lo que siento yo, si conmigo estás Y lo que veo yo en ti, no se puede comparar con lo terrenal Y con el azul del mar, y con el rojo que enciende mi corazón Y el amarillo del sol, no se puede comparar con tu resplandor Como rayo de sol en la nube gris, como rosa que no tiene espinas Como el blanco del cielo aparece, arco iris de amor Un arco iris de amor, eso es lo que siento yo Un arco iris de amor, eso es lo que siento yo, cuando tú estás junto a mí Y lo que veo yo en ti, no se puede comparar con lo terrenal Con el calor que sentimos al unir nuestros cuerpos, una noche de amor En esa entrega total, tu cuerpo cerca de mí, todo tu cantor Como rayo de sol en la nube gris, como rosa que no tiene espinas Con el blanco del cielo aparece, arco iris de amor Arco iris de amor Arco iris de amor Arco iris de amor This dance is called Rainbow in Paradise It's the 32 camps, 4 walk, begin the level 9 dance Starting with the right foot, section 1 Weight is on the left foot Rubber box Right foot, side, together, back, hold, 4 and count Left foot, side, together, forward, hold, 4 and count Section 2, right foot, rock, forward, recover, arm to the left Step back, arm to the right, sweep, left, from front to back Sailor, pull to the left, turn, cross, hold, 4 and count You're now facing 9 To do the sailor pull to turn, left You would step left behind right, making a pull to left turn Step right to right, cross that left, hold, 4 and count Section 3, right foot, right foot, cross, left foot, side, right foot, behind, sweep, left, from front to back Step left behind right, step right to right, cross that left, hold, 4 and count Section 4, half right, diamond turn You're now facing 9 Make a 1-8 right turn Facing 10, 30 Step right, 4 Step left to left 1-8 right turn Stepping back on right, facing 12 1-8 right turn Stepping back on left, facing 130 1-8 right turn Stepping right foot to right side, facing 3 Cross that left, hold, 4 and count Let's do the counts 1, 2, 3, hold, 4 5, 6, 7, hold, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold, 8 In this dance, there's a full count tag Before you start wall 6 and wall 10 The tag is to bump hips right, left, right, left Or roll the hips right, left, right, left I'm facing 12 now I'm facing 12 now Wall 6 and wall 10 We'll be facing the 3 o'clock wall Before you start wall 6 and wall 10 Tag, 4 counts Bump hips 1, 2, 3, 4 Or roll hips 1, 2, 3, 4 Wait and under that foot And begin the dance again For the ending of the dance Wall 14 is the last wall And it will finish facing the 6 o'clock wall You continue to do another half right diamond turn Wall 14, the last wall, start facing 3 Section 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 4 Section 4 Half right diamond turn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Continue Another half right diamond turn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8